Creo que es un apoyo internacional fundamental para responder a la necesidad tan urgente que tiene Bolivia, la reforma estructural de la justicia. Una justicia que sea totalmente imparcial. Es un sueño muy grande, pero creo que todos estamos conscientes en Bolivia, no hay nadie quien defiende el actual sistema judicial que tenemos, por distintas razones. Entonces, esta necesidad tan sentida en Bolivia ya tiene apoyo internacional, referencias internacionales, no solamente locales, para decir, creo que hay que pensar seriamente cómo se puede reestructurar la justicia en Bolivia para que realmente sea una justicia totalmente imparcial, independiente, objetiva, de tantos hechos que han causado llanto, dolor en la familia boliviana. Yo creo que el informe de los expertos toca muchos puntos, ¿no? Y hay otros que no los toca. Entonces, pero al final dice, esto va a ir adelante si se reforma la justicia, si no seguiremos empantanados en ciertos hechos, pero no en la totalidad de los hechos que hemos vivido las últimas décadas. Como el documento lo dice, juicios totalmente imparciales, independientes de la cuestión política, independientes de intereses creados, grupales y personales. Entonces, creo que todos esperamos que hace falta que se haga justicia, una investigación seria para encontrar a los causantes de tantos hechos que han sembrado llanto, dolor en Bolivia. Yo creo que es hora de... siempre hay que ver el presente y el futuro. Hay que caminar para adelante, no para atrás. Pero no se pueden eliminar las responsabilidades. Eso queda. Y hay que encontrar a los responsables. Yo creo que sin quedarnos en una nostalgia de tantas heridas que hay en el pasado, pero se tiene que avanzar, sobre todo, buscando responsables a tantos hechos que hemos vivido.